Mi destino no lo elijo yo y el camino tampoco Aprendimos solamente a flotar y a vivir como locos Tienes permiso para quedarte a mirar, solo quieres tu voto Si te dicen que todo va a mejorar, ya no los mires y nunca te olvides Que fueron ellos Fueron ellos El destino de los clubes del fútbol argentino es incierto y en AFA no hacen otra cosa que mirar para otro lado En el camino de subsistir en el mundo del deporte, con el desmanejo de sus cuentas, se llevaba a situaciones inadmisibles Los números son lapidarios Durante el 2013, los de primera sumando independiente perdieron 154 millones de pesos Flotar parece ser la única manera que conocen los que conducen las áreas de cada institución Se endeudan cada vez más y no encuentran un punto de equilibrio También el año pasado, el pasivo aumentó un 47,7% con respecto al 2012 Este pasó de 1655 millones a 2444 Permiso para mirar tendría que ser una obligación de la Asociación del Fútbol Argentino Para tratar de solucionar el déficit operativo de cada uno de los clubes El voto parece ser lo único que interesa para poder seguir manteniendo el poder reinante en esta institución Todo va a mejorar, esto es una utopía que año tras año se plantea para que todo siga y nadie mire lo que sucede Fueron ellos, los dirigentes de AFA y por sobre todo las comisiones directivas de los clubes Fueron ellos, los que prometen pagar sueldos exorbitantes a jugadores de paso Fueron ellos, los que nunca pensaron en no gastar más de lo que ingresa Fueron ellos, los que venden jugadores de inferiores a precios ilusorios para tapar huecos Fueron ellos, los que hicieron en no gastar más de lo que ingresa Fueron ellos...